buenos días y que espero que se encuentren bien les habla bórico a drifting alias mamacita 41969 del otro lado espero que se encuentren bien que esté pasando una bonita semana gente estamos de lunes disculpen que estado un poquito perdida he estado bien ajoradita con los nenes de la escuela rígidos a piscina días medios días de clase ni les cuento ni les cuento bueno vamos a lo que vamos el viernes por fin se acaban las clases una semanita de vacaciones pues caen en el campamento déjenme ver si puedo seguir haciendo más vídeos me disculpan me disculpan la verdad no es mi intención pero ya ustedes saben mi mi a mi ajetreo de vida con mis nenes bueno les quiero hacer un review con referente a esto el rabbit tv esto usted lo encuentra en el dólar 3 por un dólar lo puede encontrar en el counter o lo puede encontrar donde están las cosas de electricidad o de o de herramientas que ponen los seis y cosas así por ahí fue que yo lo encontré yo vi un review a través de sensación al fine ella hizo un review de esto lo voy a poner el link debajo de este vídeo para que vayan y la vean ella es del habla inglés como ustedes saben yo estoy con esto de los costos del costo de de la economía del ahorro en la familia en el hogar yo la verdad verdad el cable aquí es bien caro yo tengo con casi el cable bien caro yo ahora mismo tengo el básico casi no tengo ni canales y con todo eso estamos pagando suficiente a y es una porquería los canales que hay en sí en sí yo pago en sí por el wifi el teléfono tengo que tener teléfono lamentablemente lo iba a quitar pero no lo quito porque ahí donde me llaman de las citas médicas de mi nene o cualquier emergencia de la escuela o cualquier duda o cita me llaman ahí por eso es que no lo he quitado y el wifi lamentablemente estos nenes no pueden vivir sin wifi pero los canales de televisor son bien bien porquería yo tengo netflix y tengo un par de canales con hulu y otros canales más que vienen con el netflix eso yo lo pago mensual 9 dólares con 99 centavos compré la cajita rock una cajita que usted compra en la walmart la pueden cargar en amazon bien buena bien buena tiene de todo de show desde niño a musicales documentales películas series que usted no puede ver ahí películas desde el año 60 70 esta música etcétera 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 pero yo vi este review y dije mira esto está bueno y por un dólar yo lo tengo ya conectado a mi computadora lamentablemente dice que usted lo puede ver en el televisor yo le mandé una a mi hermana es bien chiquitito es más la caja que la envoltura ok es absolutamente free cuando usted sabe ni yo no hago esa ni porque ya yo lo tengo conectado a mi computadora pero usted no tiene que comprar nada dice que usted puede comprar el 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 programa por dos años pero no usted se va de no de no que lo que quiere es free ok de gratis simplemente entras tu email tu password y ya y lo conecta y lo pones a correr en tu punto en tu computadora lo conecta a este ladito aquí de la computadora y aquí mismo a la red de la esquina te dice qué hacer yo le mandé una mi hermana puerto rico y ha tratado de ponerlo en el televisor ya tiene un televisor de esos modernos y me dijo que no pudo ok me dijo que no pudo la nena ha tratado de ponerlo en el box tampoco pudo a ok miren es bien bueno tiene hasta cinco mil free internet tv channel 25 mil a película free 50 mil radio station y es verdad yo hasta me metí en radio station de puerto rico y también me metí en show de puerto rico de guapa univisión telemundo y los vi a través de esta antenita y por un pesito gente esto no se puede no es uno no se puede quejar uno no se puede quejar por un pesito ok vamos a lo que vamos rapidito que este canal simplemente me da 10 minutos vamos yo hablo mucho aquí rondo rabbit ahí está estar que déjenme sacarlo aquí estos son mis nenes ahí va tengo que poner mi email que mamacita cuarenta y me dos con el paso ya está all ready porque yo lo puse así y sign in ahí está es bien facilito y sencillo ah vamos a darle un leve tú ok aquí usted se puede ir a home hay classic road rb es muy ya gospel country y otras cosas de radio station ok entonces hay tv show los nuevos hay populares cable show entonces usted scroll down hay alguno de estos programas que usted tiene que pagar pero usted no paga usted se va por el free 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 que es lo que nos gusta a nosotros ok a mí me gusta mucho fox network no sé si tenga que pagar porque para algunos shows hay que pagar pero usted coge los free ok usted coge los free que es lo que nos gusta a nosotros esto es bueno para para los niños si tienen lo puedes conectar al ipad lo puedes conectar al tablet porque yo lo puse en las tabletas y en los ipad de aquí de los nenes a no lo podido poner en el televisor en el tv esos plasmas televisores usted tiene uno y usted tiene la suerte me dejan saber pero por un dólar gente esto no pare más a que usted puede cambiar el lenguaje lo puede poner en español ok para que no entiendan inglés vamos a ponerlo en spanish spanish ok entonces todo te cambia español así usted tiene una manera de cómo usted puede buscar su programa ok hay películas canales reales hay música juegos para niños niños películas de niños kit tv y juegos de niños esto fue lo más que me llamó la atención porque mis nenes mis nenes ven mucho cartón pero ellos no ven todos los cartónes y es en inglés lamentablemente el chiquito le gusta español pero miren todas las cosas que tienen para niños ok y ahora que estamos en verano gente ahora que estamos en verano aquí tibis ahora que estamos en verano esto estaría bueno porque los niños se aburren no saben qué hacer y entonces a tiene que estar en una área que tenga wifi si no tiene wifi no vas a recibir la señal es lo único que vi de esto lo único a malo que le encontré es que hay ciertos programas que usted tiene que pagar es lo único más a lo que le vi a esta antenita pero miren gente por un pesito no se puede pedir más por un pesito en el dólar tri esto lo yo lo he visto en walmart por 15 dólares y lo he visto en la world green porque creo que por 14 dólares también esto está en el dólar tri por un dólar ok vamos a ver par de cositas más porque este canal no me da más que 10 minutos ya voy por tres tiene películas nuevas de acción de dramas clásicos comedias documentales familia y niños horror es guay es 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 sci-fi que sea en fiction y películas en español miren entonces ah ves pagar para ver aquí tienes que pagar para ver ahí lo dice usted no sé no coja eso usted coge lo que son free que vamos a darle un leve tocadito esto aquí y aquí en el scroll usted pasa esto es como si usted tuviera el netflix el free más o menos esto está bueno si usted está ocupado en la casa y está limpiando y quiere poner música de aquí de los 80 de los 90 o salsa merengue lo pone usted se va a hacer sus cositas o si usted está ocupadita pone a su chiquito aquí viendo televisión ratito lo que usted se ocupa y hace lo otro ok pero vuelvo le recalco tenga cuidadito porque hay hay par de programas que hay que pagar pero usted coge el que no tiene que 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 pagar ok bueno a espero que les haya gustado el review de el la antenita rabbit tv es bien buena es económica es barata por un dólar yo me trajo una caja ya les regalaba a par de gente a puerto rico manda un montón a porque creo que es una buena opción si usted está como yo en cuestión de bajar los costos del gasto de la casa a para el hogar y si usted de las personas que trabaja en una oficina verdad y hace mucho papel o que se me que o file esto es una buena manera que usted lo pone en su computadora se pone o hay música no que usted hace las cositas y ya al igual que en la casa al igual que si uno está en un hospital o una en vaca de vacaciones lo único que es que tienen que tener wifi acuérdense siempre hay que tener el señal de wifi porque si no no le va a funcionar yo lo encontré bien como ustedes dicen bien chido bien bueno yo no tengo ningún problema con esto hasta mi esposo le encantó y por un pesito creo no se puede pedir más le voy a través para que vean por la parte de atrás ok y usted no paga por esto si usted ya paga por el wifi no tiene que pagar por nada de esto a mí la verdad me encantó y ahí la tengo puesta porque voy a ponerme a limpiar un poquito y voy a poner mi música que es la música que me gusta de los 80 ok bueno que pasen bonito día muy tarde gracias a todas por estar en sintonía y está pendiente a este canal disculpen que estado un poquito media lejadita pero mi ajetreo de vidas es bien bien ajorado ustedes ni saben que pasen lindo día una bonita tarde cualquier dudita que tengan con referente a la antenita me pueden mandar un email ya saben dónde me pueden conseguir no hay ningún problema gracias a todas por la sintonía y espero que tengan suerte y las consigan cuando usted vaya al dólar triste un artículo que usted le guste cójalo porque cuando vaya al otro día o a la semana ya no lo hay acuérdense que el dólar tri es dependiendo de la mercancía que traigan ok esto es todo y cortesía de la boricua drifting alias mamacita 41969 saludos